Dios uno es, Dios uno es, oye Israel, Dios uno es. Dios uno es, Dios uno es, oye Israel, Dios uno es. Exaltad, oh cielo, exaltad, oh tierra, proclamen los mares, Dios uno es. Exaltad, oh cielo, exaltad, oh tierra, proclamen los mares, Dios uno es. Dios uno es, Dios uno es, oye Israel, Dios uno es. Dios uno es, Dios uno es, oye Israel, Dios uno es. Exaltad, oh cielo, exaltad, oh tierra, proclamen los mares, Dios uno es. Exaltad, oh cielo, exaltad, oh tierra, proclamad los mares, Dios uno es. Exaltad, oh tierra, proclamad los mares, proclamad los mares, proclamad los mares. Exaltad, oh tierra, exaltad, oh tierra, proclamad los mares, Dios uno es. Exaltad, oh cielo, exaltad, oh tierra, proclamad los mares, Dios uno es. Exaltad, oh tierra, proclamad los mares, Dios uno es. Exaltad, oh tierra, proclamad los mares, Dios uno es.